La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que la cifra de casos de coronavirus llegó a 67,522 con los últimos 493 nuevos casos registrados hoy y además solo se reportaron 27 decesos para llegar a 3,725. En los números positivos se registró la segunda cifra más baja de personas internadas con ventilación mecánica con 221 pacientes y también el tercer día consecutivo en hospitalizaciones a la baja con 919. Hay 886 casos sospechosos para un total de 207,966 personas estudiadas.